Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al videíto de hoy. Acompáñenme a esta búsqueda, esperemos que encontremos cositas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por esa manita arriba que me dejan. Las quiero con todo mi corazón y como siempre, ¡vámonos! Héctor, pica, pica, aquí está una silla. Mira, aquí está una silla y esta está buena, pero esta si no la voy a poder sacar yo. Ayúdenme a sacarla porque se ve que está buena, ¿verdad? ¡Guau! No sé. ¿Cómo? ¿Te ayudo? ¿Qué hago? ¡Guau, vean! Oh, está un poquito rota del otro lado. Está rota. Oh, pero es poquito. Esa fue, creo, acinta. Creo que ahí está quebrada, ¿no? Se ve que está buena. Aquí lo voy a agarrar. Bueno, esta la vamos a llevar de una sola bebé. Esta hay que llevarla. Está bonita. 329, dice ahí. ¡Guau! 329, dice ahí. Bueno, tú la llevas, ¿verdad? Ah, no creo, tú no necesitas ayuda, viejo. Tú puedes, tú puedes. Bye. Ya sacamos algo. Vamos a seguir viendo aquí. Vamos a ver aquí. Ay, porque puede haber algo debajo. Encima está de sofía. Esta es buena. Esta como que tiene cositas. Ah, no, son unas aguas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Esta se siente pesada, pero está mal. Mira esto, veo. Mira esto, qué bonito. Con la oficina. Aquí venimos por cosas para la oficina. Vean cositas para la oficina. Mira esta bolsa. La van a abrirte allá. Mira, aquí. Mira allá abajo hay una caja. Ok. Aquí siempre me da curiosidad. Ver las cajas abajo. Oh, estos son unos filtros. Una lija para una marca. Te pueden servir, mira. Esta es una caja de lijas. Oh, es que esta de otra parte quizás las han tirado. Mira esto. Calcetas, mira. Siempre encontramos estas calcetas aquí. Vamos a ver con estas calcetas de santo. ¿Qué hay en esto? Mira esto. Son como unos estuches. Aquí está otro, mira. Ay, qué bonito, viejo. Mira lo más. Están saliendo las cositas. Mira. Son dos, viejos. No, hombre, mira. Mira esta mesa. Qué chula, viejo. Y estas panas, aquí está, vean, oh son dos viejos, mira, estas panas así, vean, qué bonitas, ok, entonces ahí tiene que estar la otra base, vamos a meterlas allá, vean eso, qué hermosura de mesita, las vamos a meter, ahí está esa base nomás, unos tornillos y listos, ¿verdad? Vamos a ver si está la otra base, por aquí, no está, yo tengo que meterme, no está la otra, no, no la veo, no la veo, no la veo, hay varias, aquí está, Y que aquí tienen cositas debajo, pero esto está quebrado, mira, aquí está, vean, mira, aquí está la otra, vean, dos viejos, y esto que tiene, esto pesa, mira, todas estas pelotas que están aquí, vean, mira, todas estas pelotas, Uh, son como para los perritos, miren, aquí hay otra, vean, son varias, estas se pueden lavar, ¿verdad? Uy, echame una bolsita, aquí hay una bolsita, aquí hay una bolsita, sí, y hay una bolsita, vamos a verla, Miren, para esto me va a servir esta fuerza, miren, aquí la vamos a echar, vean, uy, toda esta, así, creo que solo estas son, son cuatro, Esto, la habían echado en medio de esto, mira esto, que hay una película, espera que la trae, espera que la trae, Mira, no sé si bien, no sé qué, viejo, no hay esto, lo tiraron debajo, aquí hay otra cosita, una bolsita, Ok, ahora sí, aquí hay un juguetito para gatitos, creo de, mira Héctor, se mueve, se mueve, llegamos, Llegamos a este, parece que me ha pasado, ya se ve burgado esto, Y voy a ir por el otro lado, porque aquí no se puede abrir, Mira esto, aquí está esto, ve, el perfume viejo, ya encontramos para ti, espérate, me voy a amarrar esto, Ya, quizá ya tiene día de estar ahí, Ok, lo lavamos, Uy, aquí huele rico, Voy a ver si, hay algo por aquí, Mira, Este, Oye, 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 Y aquí está una vela, Mira, Está una vela, Creo que sí, Vamos a ver una cuanta cosita, Espera, Es que se va a poner, Esa vela, Como se volvió, Es que aquí tiran las cosas así, Y todo, Así como solo, Abre la vuelta, Para tirar, Por eso es que se les hacen reyer, Porque ellos tiran las cosas así como sueltas, Miren, Saqué una velita nomás, Una velita y un cargador, Pero ahí, Ahí estaba el cargador ahí, Junto con la velita, Al parecer ya han pasado, Pero esta velita, Pues no la vieron, Esta es una cinta, Oh, Es cinta, Yo pensaba que era un cargador, Oh, Pero yo necesito cinta, Y si vienen las dos aquí, Sí, ¿Verdad? Sí, Sí, Y encontramos también esta loción, Mira aquí, Vamos a ver si hay un cargador, Uy, Aquí abajo, Creo que es justo ahí, Mira, Este es champú, Uy, Aquí hay cosméticos, Será, Habían, Habían cosméticos, Pero ya no, Mira esto, Aquí hay un jabón, Para las manos, Te digo, Así que hay que rebuscar, Que para que salga, Aquí, Hay un jabón, Y este es un acondicionador, Creo, O no, Este es un, Así, Un acondicionador, Llegamos, Vengan, Será que, Nos dejaron algo ahora, Ja, Mira esto, Viejo, Han tirado tapetes, Y esto es tan bueno, Fíjate, Esto es como una lavadita, Con eso tienen, Esto si lo vamos a llevar, Verdad, Uy, Sí, Mira nomás, Una lavadita, Verdad, Ayúdame a sacarlo, Ayúdame a sacarlo, Mira, Mira aquí está otro, Este está bueno, Yo creo que ellos los cambian de las temporadas, Así, Verdad, Pero estos todos los llevamos, O los ponen de muestra, No sé, Pero estos los llevamos, Miren, Estos están bien bonitos, Y una lavadita, Igual como les digo, Y si es montón, Héctor, Y abajo está otro, Es montón, Pero estos, Estos se venden como pan caliente, Estos se venden como pan caliente, Ay, 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 O sea, Y hay otro, Mira, Le va a tocar ir atrás del carro, Para acá yo creo, Verdad, Mira, Aquí está otro, Todo, Una aspiradita, Una lavadita, Y listo, Que ellos una vez se les ensucian, Mira, Todos los vamos a llevar, Verdad, Una vez se les ensucian, Y a ellos ya no hacen nada con eso, Mira, Aquí está una bolita, Yo creo que estas tienen luz, Vean, Mi esposo ya está, Con todos los poderes ahí, Cargando todas esas, Alfombras, Y es que les digo, Esa es una maravilla, Y esas se venden como pan caliente, Esas las vamos a aspirar, Las vamos a lavar, Y se llevan a la pulga, De volada, Las vendemos, Aquí hay una pelotita, Y es que aquí creo que han venido a tirar cosas, De una casa, Aquí está uno bueno, Está sucio, Aquí está, Este está bueno, El de arriba ya está quebrado, Pero el de abajo parece que está bueno, Nomás una lavadita, Mira, Está bien bonito, ¿Verdad? Nomás una lavada, Y estos contenedores sirven, Y allí está la tapa, Viejo, Allí está la tapa, Mira, Yo no sé, Mírele, ¿Cuál de estos es? Creo que es la transparente, ¿Verdad? Ah, Ok, Lleva aquí, Y es que aquí parece que han venido, Mira, Héctor, Mira nomás, Viejo, Lo que está aquí, Mira esto, Mira aquí, Agáppalo, Guau, Viejo, Mira nomás, Esto es increíble, Aquí está un palito, Aquí está, Uy, Espérame, Es que aquí, Me gusta que las cajitas, De repente, Tiran las cajitas selladas, Con, 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 De repente, Aquí tienen las cajas, De cosas, Vámonos, 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 En este maravilla, Hay un, Pasito, Hola, Vean amigos, Estoy llegando a este contenedor, Y que creen, Creo que aquí ya pasaron, Pero, Estoy viendo que, Este banquito, No se lo llevaron, Porque, Será que tiene algún defecto, No, Pero esa mancha, Se le quita, Si eso todo, Tiene arreglo, ¿Cómo no va a tener arreglo, Eso? Mira nomás, Viejo, Si nosotros, Le encontramos solución, A todo, Entonces, Mira, El banquito está bueno, ¿Verdad? Espérame, Quiero, A ver, Espérame, Entonces, Espérense nomás, Tengo que ver aquí, Uy, Ya iba para abajo, Espérame, Viejo, No quiero caerme de aquí, Porque esto no tiene de espaldar, Pero, Quiero calarlo, No, Yo creo que por eso lo dejaron, Viejo, No, No me quiero dar con las narices aquí, Pero, Espérame, Chécale aquí, No se puede aquí, No se puede aquí, Tampoco aquí, Ah, No, Yo no sé, Yo no le ayudo, Sí, Chécalo tú, Porque, Yo no le ayudo, Y entonces, Y si no sirve en esa forma, Esos son altos, Pero de todas formas, Tendría que bajarse, Allá al otro lado, Viejo, Dale, Viejo, Ah, La tapita, Aquella que siempre le quitas tú, Levántalo, Quítalo, Será eso, No, Ahí tienes la tapita, O esa hay que quitársela, Sí, Será por eso, Ok, Entonces, Llevémoslo, No, Hay que quitarle esto de aquí, Para eso, Ok, El taponcito plástico, Allá, Hasta aquí, Arrita, Y por eso, Será que no baja, Sí, Porque, Como un tapón, Que no alcanza a llegar, A donde esta palanca, El taponcito, Ok, 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 Llevémoslo, Viejo, Porque eso, Allá tenemos que, Sí, Allá tenemos los tornillos, Los desarmadores, Quiero decir, Los tornillos, Ahí los trae, ¿Verdad? Entonces, Les digo, Miren aquí, Ya pasaron, Porque ya se ve todo revuelto, Pero eso, No se lo llevaron, Y eso está abierto, Porque son chips, Pero, Para salir de la duda, Me meto, ¿Verdad? Porque si no, Sí, Este, Son de chips, Y, Pero, No sé si hay una, Por aquí, Aquí está otra, Llena también de lo mismo, Y esta otra también es de lo mismo, Sí, Es de lo mismo, Pero, Aquí está una, Debajo, Un hombre, Sé que hay una, Viejo, Mira, Siempre se les escapa algo, Mira, No buscaron bien, No buscaron bien, Vamos a ver si esta tiene cositas, Al parecer, Ay, Ay, Viejo, Mira nomás, Esta tiene cositas, Y ellos no buscaron bien, ¿Ves? Por eso es que hay que buscar bien, Ay, Ay, Mira esto, Qué lindo, Cositas para navidad, Y, Este no sé si lo voy a traer, Pero, Con una cosita que, Tenía, Pues ya con esto le hicimos, ¿Verdad? Sí, Estos están quebrados, Mira, También este otro, Vamos a ver si, Tal vez hay otra, Caja por ahí, De repente, Así como estaba esta ahí, Con higuita, Puede estar otra, ¿Verdad? Ok, Vamos a ver, Bien, Este no, Este no está, Están sin nada, Sí, Están sin nada, O estas son como unas navajitas, Pero, O sea, No tienen nada, Sino que, Están abiertas, Voy a ver a este lado, Para más, Que no tiene que dar nada, Porque te digo, Hay que buscar bien, ¿Y ellos? Un anelito, Sildar no dice, Un anelito, Pero, Esas sí, Seguido las conseguimos, Sí, Si nos llevan una, Una de otra, Ok, Vámonos, Vámonos por menos, Encontramos algo, Ya vieron, Habían dejado una caja, No buscaron bien, Lo que pasaron antes, Miren, Se les quedó un pinito, Está bien bonito, Creo que van a ver cosas, Oye, Mira, Más, Oye, Estos ojos quebrados, Wow, Creo que van a ver cositas, Mira, Más, Aquí está una cajita, ¿Qué tiene esta cajita? Ay, Ya vi que en champú, Sí, Y olía bien rico, Ay, Se salió todo, Se salió todo, De la fin, Pero, Wow, Espera, Vamos a ver, Mira, Esta caja, Va a tener cosas, Mira, Aquí hay una camisa, Mira, Voy a ver, Oh, Aquí está, Otra cajita, De los champús, Pero ya no, Están en champús, Aquí hay una cajita, Mira, Aquí, Unas sandalias, Mira esta, No sé, Están usadas, Pero, De seguro, Alguien, Las dejó ahí, Aquí hay unos vasitos, No sé si alcanzar, Mira, Oh no, Verdad, Estos son dulces, Sí, Están abiertos, Yo pensé que hay unos vasitos, Ok, Eso es todo lo que hay, Miren, Estos champús, Se dieron vuelta, Vamos a ver si encontramos, Algunos, Por ahí, Y eran dos cajas, Y aquí, No hay nada, Ok, Me voy a meter, Oh, Aquí hay un cuadrito, Mira, Ya me, Oh, Si, Este está quedado, ¿Verdad? Aquí, Me voy a meter, Aquí hay cajas, Aquí hay cajas, Wow, Estas son las cajas, Mira, Estas son las cajas, Mira, Esto está bonito, Mira, Está cebrado, Está cebrado, ¿Qué hicieron? Mira, Esto, Aquí está esto, Wow, Otro, No hay más cosas, Aquí, Mira esto, Te voy a dar una caja, Aquí, Aquí están las cajas, Dejen, Pero, Todas están rotas, Todas estas están rotas, Dios, Miren, No, Si no hay nada, El producto está quebrado, Ah, Si, No hay nada, Debo quitar esta bolsa, Pero, Voy a pasar esta bolsa, Por aquí, Por aquí, Por aquí, Ahí hay una caja, Es, Es, No, Está vacía, No, Está ocupando el espacio, Solo me, Emocioné, No hay más abajo, Ya está revuerto, Una, Voy a buscar, Hay otra caja, Uy, Vamos a ver, Si hay una caja, Por ahí, Porque esta, Ya la vino, Y esta, No la voy a romper, Porque aquí, Cuando tiran las cajas, Las tiran en cajas, Y quizás, Hay una caja, Y quizás, Que, No sé si alcances, A nombrarte, No, No, No tiene nada, En la caja, Bueno, Unas cuantas cositas, Pero, Algo es algo, De granito, En granito, Se llena el buchelado lleno, Entonces, Aquí abajo, Tampoco hay, No, Vámonos, Y hallamos estas cositas, A estas, Nomás le quitamos, El vidrio, Y ya saben, Estas sandalias, Miren, Están bien bonitas, No sé por qué las dejamos, Y vamos, Ok, Mis queridos, Amigos y amigas, Se llegó la hora, Vamos a estar viendo, Las cositas, Que hemos recolectado, En esos días, Y vamos a empezar, Por las carpetas, De estas, Son cinco, Pero no más, Que no me traje, Las cinco para acá, Verdad, Las otras, Están en la bodega, Tengo tres allá, Y estas dos, Que no más, Quiero mostrárselas tantito, Unas piradita, Yo creo, Que ahí no más, Se les ensucian, Y ya las tiran, Ya no las andan limpiando, Ni nada de eso, Así que, Si ven de aquí, No están chorreadas, Ni nada, No les ha caído, Nada, Así que, Con una limpiadita, Y listo, Y les digo, Son cinco de ellas, Así que nos fue, Súper bien, Y esas se venden, Rapidito, En la pulga, Cuando las hemos llevado, Rapidito, Se nos van, Como que son, Bien codiciadas, Y la otra cosa, Maravillosa, Vengan, Estas mesitas, Vean, Que bonitas, No más que, Mi esposo, Tendrá trabajito aquí, Que estar arreglando, Esta parte, Vean, Le va a tener que quitar, Esos tornillitos, Y no sé, Ya él se las ingeniera, Para ver, Como le hace, Con esto, Pero, Estas mesitas, Están hermosas, Y son dos de ellas, Aquí está la otra, También, Díganme ustedes, Si estas se pueden poner, Así como, A los laditos, De la cama, O son así como, Para la sala, No sé, Verdad, Pero están, Súper lindas, La verdad, Que estoy encantada, Y la cosa, Es que salieron las dos, Están bien chulas, La otra, Es esta silla, Vean nomás, Que maravillosa, Y dice que, Dice que valía, 329.99, Nomás, Que está, Un poquito, Rotita, De, Este lado, Es un pequeño, Hoyito, Y de allí, Esto nomás, Se rayó, Cuando la, Estuvieron tirando, Yo creo, Tiene un poquito, Rayadito aquí, Pero eso, Yo pienso, Que se les dañó, Cuando la tiraron, Pero, Está súper linda, Y es una silla, Bien cara, La otra cosita, Detallito que tiene, Es que le hace falta, Una ruedita, Pero, Esa ruedita, Nosotros seguido, Conseguimos sillas, Así que eso, Lo estaremos reparando, ¿Verdad? Y aquí, Están estas, Que son como, Unas lijas, No sé exactamente, Para qué son, Pero, Hay, Cinco de ellas, Está toda la caja completa, Aquí, Está este, Que yo pensaba, Que era una película, Pero, Es un espejito, Es de este muñeco, Miren, Este muñeco feo, Aquí están, Un espejito, Aquí, Estas otras copitas, Vean estas, Que linduras, Y de estas, Es primera vez, Que me salen, Vean nomás, Que chulada, De estas, Habían dos cajitas, Pero las otras, Pues ya se habían dañado, Pero, Aquí están, Estas copitas hermosas, Las voy a poner ahí, Para que ustedes, Las puedan observar, Vean esto, Que maravilla, Cabal, Para que hagamos el brindis, Héctor y yo, ¿Verdad? Aquí están, Las dos copitas, Así que, Las voy a bajar, Porque, Esa mesita, Pues todavía, No está pegada, Y este otro banquito, Que está aquí, Está súper hermoso, Nomás, Que hace falta, Quitarle, Como un taponcito, Que traen ahí, Que anteriormente, Hemos encontrado, Y quizás, Cuando ellos tratan, De quitarle ese taponcito, Como que ya luego, Las tiran, Pero ahora, No le han quitado ese tapón, Y no baja, Nosotros ya estuvimos, Sentándonos allí, Y pues, No baja, Pero, Hay que desatornillarla, Hay que quitarle, Todos estos tornillitos, Para quitarle un tapón, Que lleva adentro, Para que logre, Llegar esto, Y la apachurre, Así, ¿Verdad? Bueno, Esperemos que con eso, Funcione, Y pues, Ya quede bien bonita, Porque gracias a Dios, No la rompieron, Y pues, Esto fácil, Se le quita, ¿Verdad? Lo que es esto, Yo pienso que, Con un trapito mojado, Yo pienso que, Si se le va a salir, Así que, Han salido cosas, Muy bonitas, El día de hoy, Y aquí salieron, Unas cuantas cositas, Estas las estaré lavando, Porque, Había un polvo ahí, Que no sé exactamente, Que era, Pero la vamos a lavar, Para que ya queden buenas, Y estas son unas luces, Aquí, Hay una pulsera, No más, Aquí vienen unas piezas, De un juego, Que no sé exactamente, De que son, Pero, Aquí están todas, Oh, Ya sé, Es un blay blay, ¿Verdad? Aquí están todas esas piezas, Están estos dos collarcitos, También, Bien bonitos, Miren, Están buenos, Unos lapiceros, Una plantita, Una, Unas sandalias, Que yo no sé, Se las quitaron, Y se pusieron nuevas, Quizás, Y dejaron las usadas, Pero, Están buenas, Miren, Estas todavía, Se les pueden dar, Unas varias puestas, Una loción, Para caballero, Ay, No hay día, Que no, Termine, Perfumada yo, Bien perfumadita, Y voy a oler, A hombre, Estas son para caballero, Aquí está, Esta camisa, Manga larga, Esta velita, Que huele, Bien riquísimo, Esta, Ya la voy a encender, Pero, Huele, Bien rico, Y, Aquí está, Una paletita, También, Que esta, Parece que, Ya se las mostré allá, Oh no, Miren esto, De, Ay, No me había fijado, Trae de los dos lados, Nomás este, Fue el que se les dañó, Y de ahí, Pues, Todos estos lados están buenos, También trae su brochita, Aquí está, Este cuadrito, Unas, De estas punteras, Otras cositas, Ahí pequeñitas, Verdad, Y, Por este lado, También, Están unas calcetas, De estas anteriormente, Ya hemos encontrado, Miren unas calcetas, Bien bonitas, Ahorita para el frío, Wow, Once cuarenta y seis, Dice, Y, A ver, Estas las voy a abrir, Porque, Ni una vez, Me he dejado, Unas de estas, Verdad, Casi siempre, Agarro calcetines, Pero, Ahorita que viene el frío, Siempre ocupo, Para la búsqueda, Y les cuento, Que, Ya compré unas botas, Así que, Estas me van a servir mucho, Vean estas, Estas quedan como, Socadas, Quedan socadas, También, Ay, Mira nomás, Que bonitas, Pero bueno, Estas me las estaré dejando, Para mí, También, Aquí, Está este estuche, Que es como, Para, Una, Tablet, O, No sé exactamente, Para que sea este estuche, Pero, Está bien bonito, Aquí está, Este peine, Vean esto, Trae uno chiquito, Y pues, Este grande, Para desenredarse el cabello, Viene un acondicionador, Un jaboncito, Para las manos, Otro acondicionador más, Otros juguetitos, Por aquí, Y, Otro para el gatito, Y, Por último, Pues están, Esta bandeja, Que como siempre, Vienen quebrados, El vidrio, Pero pues, Eso se los quito yo, Verdad, Aquí hay un lapicero, Y este, Que es como, Para echar, Lo que es la identificación, O echar el teléfono también, Y ya andarlo, Así, Verdad, Ok, Esto ha sido todo, Por el día de hoy, Muchísimas gracias, Por haber llegado hasta el final, Como siempre, Les mando un abrazo, Súper enorme, Las quiero con todo mi corazón, Y nos estaremos viendo, En un próximo video, Chau, Bye!